Gente que tal como están, soy Suikeru y vamos con otra serie de God of War Empezamos esta, o retomamos esta aventura en la cual ya no sé cómo jugar Tomamos en cuenta que me muevo así, si presiono aquí hago esto, perfecto No puedo abrir esto porque no sé dónde están las runas y recuerdo que me quedé específicamente en algo que podía mover acá Cuando movía esto pasaban cosas, yo podía abrir un atajo por aquí por debajo Pero siento que me estoy saltando algo aquí gente, que me estoy saltando Esto muchas gracias, nada Sprint, aprovechalo A ver, en principio, ¿qué más me estoy saltando gente? No tengo ni idea Voy a darle a esto, porque no me gusta saltarme cosas, pero es que aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí no puedo saltar ni nada, ¿no? No puedo hacer más aquí, no, vale, toma por saco Vamos a darle, vamos a darle y bajamos aquí, bajamos aquí, bajamos aquí Ya, es que aquí veo como una, ahí hay una runa Ok, 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 ahí va una runa, ahí va una runa, pero ¿qué pasa? Hay otras en el camino, porque es que tengo que darlas todas ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos Ah, ah, su puta madre Soy un manco, soy un manco, soy un manco, soy un manco, soy un manco Soy un manco, soy un manco, soy un manco Otra vez Vale, a la tercera, a la vencía gente Vale, tengo que darles para sostener esa runa Perfecto, ya tengo que romper esta runa, ah es que todas las runas están aquí, what, los puedo romper, 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 el detalle es que posiblemente haya uno más abajo, el detalle es que posiblemente haya uno más abajo, el mismo ejemplo, ¿Ladions en los arcs? No, no bro, yo, bueno, o sea, posiblemente exista, si, le puedo decir a Renzuken que, que la haga, pero yo no voy a jugar los arcs, people, ¿saben qué pasa con los arcs? Y sé que hay gente que me lo, como que me lo comenta, ¿no? El tema de, de, bro, ¿cómo coño no vas a jugar los arcs si ahí tienes a, ahí tienes a todo el mundo, ¿no? O sea, ahí está, ahí está la chicha que estás buscando para conseguir viewers y tal, pero sería, o sea, si yo jugara los arcs sería únicamente, o sea, sería demasiado fácil para mí hacer guías en este momento de los arcs, literalmente hay demasiadas guías allí fuera, dame un segundo, bro, que tengo que apuntar aquí bien, ah, es que yo puedo hacer esto así, yo puedo hacer esto así nada más antes de soltar, uy, es que mira, ah, yo puedo romper, ah, vale, 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 yo puedo, ahí está, tengo el cofre, tengo el cofre, espérate, antes de hacer todo esto el cofre, eh, viste, acabo de terminar ayer, eh, todo el game y está brutal, eh, ¿cuál? ¿Este? ¿Godfuer? ¿O que acabas de terminar? Me pregunto, ¿Godfuer no te cierra como el New World cuando inicias a Steam? No, no, no me pasa, eh, no me pasa, eh, manzana idun, recoge tres de manzana idun que necesitas para aumentar la salud máxima, aumenté, has recogido tres manzana idun que te metas a la salud máxima, uuuh, valió la pena esta media hora, YouTube, lo siento, gente, pero valió la pena esta media hora de perder tiempo aquí, sorry por esto, adelanten, cuando me ven haciendo estupideces como esta, adelanten, eh, YouTube, no pasa nada, ustedes adelanten el video, porque voy a seguir mankeando, ya que, claro, llevo, miren esto, es que, es que, no tengo nada, es de, ya no me acuerdo cómo se juega este juego, es el tiempo que tengo sin jugarlo, eh, está muy guay el God of War, la verdad, me gusta mucho, tengo muchas más ganas de jugarme un Darsus, la verdad, tengo que pasarme el 1 y el 3, el 2, es una basura, eh, conozco la voz de madre mejor que nadie, era ella, está muerta, chico, se acabó la discusión, vale, cálmate, muchacho, cálmate, tu mamá ya no está, vale, empieza con tu loquera, eh, cae por aquí, no tiene nada, ¿no? nada, vale, no, porque hay una cosa detrás de este tío, y bajo esto es para, para que se abra la puerta, ¿no? ¡Ah, mira tú! ¡Ahí hay un cofre! No puedo abrir el cofre, o si puedo abrir el cofre, o está corrupto, o algo, tengo que hacerlo más rápido, ¿cómo es el tema que tengo que hacer aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya tengo cofre allí, eh, yo creo que soy cofre. Ah, claro, pero yo puedo hacer esto, a ver, ya me estoy, ya me estoy, chat, 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 seamos sinceros, ya me estoy dando cuenta de cómo es el tema, ya, ya estoy cogiendo del hilo, eh, yo puedo abrir esto de una, ¿no? de buenas a primeras, sí, chat, miren, 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 ahí está, es que yo les dije que era bueno en este juego, ustedes no me creían, ustedes no me creían, yo les dije que yo era increíble en este juego, ustedes no me creyeron, eh, ¿cuál es el fragmento de Argin? Vale, perfecto, yo les dije que yo era increíble, no era un manco, mankear no es la mía, no sé ni siquiera qué me acaba de dar, pero GG's, eh, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí tengo que romper esto, si no me recuerdo, es así, perfecto, y aquí algo más, vale, pues, venga, vamos por aquí, arriba, niño, arriba, no me jodas, pero es que este niño es más inútil, así que lo sucedió, ah, ¿qué, bueno, ya ha wärlo mis部分, ¡qué quiero ir, ah, bueno, no me jodas, la verdad es elistem que quieres ser así, sonidos que vale horas, más Salud might Sí 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 sí, la verdad lo que en el mundo sic 14 Esta gente no sabía nada, ¿eh? No acuerdo cómo era la movilidad de mierda. Los que tumban, no. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo hago para ir para allá? ¿Ahora qué? ¿Paso por aquí? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer, chat? Aquí, aquí, aquí. No sabía el botón, no sabía la B. Dale, 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 dale. Voy por allá, voy por allá. Cuidete que hagas tú encima, ¿eh? Que de paso lo que falta es que la líes ahí también. Que estás viendo que te lo va a echar. ¿Qué tipo tiene mi H? ¿Tienes mi H? La reviento, ¿eh? ¿Esto es uno especial? Como que sí, ¿no? Tiene algo rojo y tal. Increíble el niño a tope. Vale, esto ha activado. No pego en nada. No pego en nada. Yo la esquivo y después el auto-ocio. Vale, 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 vale. Estoy liando aquí. Dame vida, ¿no? Vale, gracias. Todavía estoy muy torpe, tío. No me acuerdo cómo se fue esta mierda. Vale. ¿Dónde estamos, hijo mío? No se puede pasar. Lástima que la cuerda de la bruja ya no funcione. Sí, lástima que vuelvas a ser un inútil. Tampoco por allí. Aquí hay un cofre. Hola. Hola. ¿Vas a darle los arcs? No, Graham. No le voy a dar los arcs. Sorry, porque siento que estoy excepcionando un montón de gente, ¿eh? Estoy excepcionando un montón de peña. Mira. Ah, pero mía, hay dos. La misma. Habrá un ángulo aquí raro. Claro, una no llega a la otra. ¿Y cuál ángulo es el correcto? No, no es excepción, porque entallé el server y estaba... Dead. ¿Sabes por qué no le voy a dar los arcs? Porque no me atra... Es que, tío. A mí me encantaría que me gustara los arcs. De verdad. A mí que me guste los arcs sería que me viene como anillo del dedo. La verdad. O sea, a mí que me guste los arcs me viene como anillo del dedo. Porque claro. O sea, puedo ponerme a hacer guías, tal, esto, lo otro. Es un juego que está ordenado y tal. Pero no. No me gusta. No me mola para nada ese juego. No. Tengo que darle más arriba. Espera. Pues ahí está. Ahí está. Tenía que darle más arriba porque tenía caída el hacha. Vale, ya está. O sea, para mí sería increíble. Porque el tráfico que está generando los arcs ahora mismo... Por puro hype, porque... O sea, para mí no va a ser bueno. Pero por puro hype está generando un tráfico increíble. O sea, yo pongo a hacer tres guías tontas de los arcs. Y... Views a millón. Pero no. No es lo que quiero. O sea, no me mola. Ponerme a hacerles guías y cosas de los arcs a... De mala gana. No es lo que ustedes quieren y tampoco yo quiero. Porque no, no tengo ganas de hacerlo, la verdad. ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. Ya estamos ahora. A ver. Ok. Ok. Estamos en otro sitio. Hay que bajar, ¿no? Hay que aprovechar que estamos aquí arriba de alguna forma. Voy a bajar. ¿Y qué quieres tú? ¿Que no hay nada? Ah mira, aquí está. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Vale. Espera, resistencia. Let's go, let's go, let's go. Eh... Se ve guapo, Anywhere. Se ve increíble, ¿verdad? El parche estuvo de puta madre. Este es el PTR. Eh... No puedo ir allí. Vale, a tomar por saco. Vamos por aquí. Las mariposas ahí están haciendo ruido. Por aquí. Y arriba. Vale. Venga. ¡Vame! ¡Prepárate! ¡Qué pesado que eres cierto! ¡Cuidado! Por aquí no me pongo un ataque. ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¿Por qué coño me das? ¡Más! Estoy rodando 10 veces. Estilo batalla más errático y raro. Se queda parado, what? Ahora está el otro ridículo que me está disparando aquí. ¿Cuál es el otro, hija mía? Me mejoraste. Ahí está. Ahí está que dispara al otro. Ahí está. ¡A la mierda! ¿Qué es esto? ¿Un qué? No tengo ni idea, hijo mío. ¡A la mierda! Holy shit, dame vida, dame vida, dame vida. Ah, ok, 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 ok. Abre, 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 abre. Abre la boca, abre la boca. Anda, anda, ven acá, ven acá, que te reviento. Ven acá, que te reviento, payaso, ven acá. Ok, ya, sigue explotando. Ven acá pues, ven acá pues. Recoger y lanzar trozos caídos del corazón antiguo. Ah, la mierda, ¿qué es esto? Ah, mira. Ok, o sea, cero, cero. Aprovecha. Te voy a pegarle o no. No entiendo esta parte. Vale, 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 vale. A tu casa, colega. Vamos, apartaditos, apartaditos. No te puedo romper, no te puedo romper. Ah, de paso vienen otros bichos. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso. No sé cómo manejarse la situación. Boom. ¿Dónde pega él? Hijo de... No, no estoy bien, hijo mío. Claro, y la vida no me la deja ahora. Claro, y la vida no me la deja ahora. Juego enemigo. Estoy muerto. Estoy a un fucking pixel. De vida. No hay vida por aquí. No, 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 no. No hay vida. No hay vida. Bueno, por saco. Está guapísimo, año bárbaro, ¿no? Ya voy. Ah, ¿puedes revivir? Wow. Pensé que estaba a muerte. Está dispuesto. Aprovecha. Pensé que estaba muerto. Pensé que había perdido que tenía que empezar a reservar esto. Hijo mío, dame vida. Es lo que quiero. Se ha acabado, ¿no? Dios santo. Eh, ruso daño a los ataques elfos... Qué... Bueno, ya está. Cuidado, chico. Bueno, 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 bueno. Hello, hello chino, ¿cómo andas? Tío, no he arreglado lo de los sonidos, tío. Sorry. O sea, me siento fatal porque eres uno de los que más me gusta. Lo puse mal. Igual no iba a funcionar. Sorry, brother. Sorry. Ajá, que tengo que hacer aquí. Tengo que reaccionar a esto. Ah, ¿ahora? Ah, mira. Claro, para romperlo, coño. Buenísima. Eh, no pasa nada. Solo uso el hello... Ya, 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 ya. Pero igual hay que usarlo, tío. Igual los tengo para algo. Ahí está el puente principal. A ver cómo subimos. Ok, a ver si ya tenemos ahí la lucecita, hijo mío. Eh, acabo de ver tu mapa y se ve bueno, pero creo que me siento más cómodo con el New World Map, ya que está en español. Eh, sí, tío, pero ve el que te acabo de pasar porque ese S tiene de una vez rutas. Ese es un vídeo que va a subir pronto, ¿vale? La luz hace más cosas aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. A lo mejor te me calmas, eh. A lo mejor hay algo por aquí. A lo mejor me estoy perdiendo algo. No vengo por aquí. No estoy perdiendo nada. Vale, perfecto. Va por saco. Let's go. Pero no lo entendí mucho. Es que hay que explicarlo, hay que explicarlo. Ese mapa hay que explicarlo. Esa herramienta hay que explicarla, eh. A ver. Todavía lo utilizo. Sí, lo que pasa es que tiene rutas automáticas y tal, de otra gente que sube y esa es la parte guay. Y... Tiene cosas muy buenas. De una vez te marca rutas de gente. Tanto de leveo, como de farmeo, como de cofres, como de iron, como de tal. Y... O sea... Olvídate de buscar vídeos de Youtube. Lo tienes todo ahí. La gente las ha subido. La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Y ya estoy aquí. Bueno, no sé si dejó algo por atrás, pero bueno. Estas puertas no se abren. Hola. No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Para que no me entre. Ven. Habrá otra forma de entrar. Aquí hay otra forma. Por la derecha hay algo. Si por la izquierda hay algo, por la derecha puede haber. Vale, vida. El enano. El enano. No me jodas. Por aquí. Ey, ¿y esto? Espérate, espérate, espérate. Antes de entrar aquí, antes de entrar aquí. El enano está aquí y movidas, ¿eh? Movidas varias. A ver esto. Lee, lee. Aprende. Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? Ok. Armadura de pecho. Vamos a ver qué tenemos. Túnica de beacon. Me da menos fuerza. No, a tomar por saco. Pero mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Eso de túnica de beacon no me mola. Aunque bueno, esto de defensa. Runico. Vale, no. De muñeca. Que todos me bajan el daño. No entiendo. Darnos runico. Pet. Patera. Mira. Aunque esto da vitalidad. Debería llevarme algo por lo menos que me dé vitalidad. Por lo menos algo que me dé vitalidad. Pero me da menos 5 de reutilización. ¿Qué coño es reutilización? Debería haber una guía que muestre esto. Y no hay. Nadie te explica cómo funciona eso. Vean, no me vi 3. Eso sería bueno, creo yo. Vale, vamos a poner la cintura de beacon. Que parece ser mala. Pero bueno. ¿Sabes qué piensan? Más fuerza. Menos reutilización. Más defensa. Esta me da... No me tiré. La de beacon. La de piel de lobo está guay. Pero la de beacon... Creo que está mejor. Así como voy a llevar la de beacon por ahora. No me la quipé. No me la quipé. No me la quipé. Soy subnormal. Liz man. No. Armadura de muñeca. Tildes avalí. Defensa y ataque. Por 750. Dale. No hay cooldown. Puede ser que sea como cooldown, ¿no? Pero... No me está diciendo que vaya ninguna habilidad. Entonces no me entero. Panzera. Es lo que acabo de decir. ¿Qué tal? Esto es para mejorar. ¿Puedo mejorar? Uh. ¿Puedo mejorar? Uh. La de beacon la puedo mejorar. Vamos a... Esta es la que tengo, ¿no? Una basura. Vamos a mejorar esto. Por 1200 mejoro esto. La acabo de comprar. Vale. Ok. Y ahora el pomo del hacha. Puedo mejorarlo todavía más. Para que me dé más ataque y más cooldown. Ok. 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 Si. Es como reducción de cooldown. Es como reducción de cooldown. Ok. Ok. Ya entiendo. Bajar el cooldown. O sea. Bajar el cooldown tiene que ser prioridad. Eh. Armadura. Eh. Aquí. Cámbiate a la de beacon. Que acabo de meterle un montón de pasta a esto. En los 5. Justamente yo como... No. Tenemos que tener cooldown y tal. Pero necesitamos más defensa, eh. Necesitamos más defensa. Si. Necesitamos más defensa. Si o si. No me da más cooldown. Pero menos ataque. Así que nada. Me va a cagar. Ya ni me acuerdo como se le hacen los ataques. Así que poco tiene... Poco poder tiene ahora mismo esto. La verdad. Eh. Voy a revisar esto rápido. Sé que hay un hueco por detrás. Pero algo me dice que aquí hay algo guay. ¿Habrá cerca un cofre de las Nornas? Si. Habrá uno cerca. ¿No? Habrá una cosa cerca aquí. Uy. Uy. Ahí. Perfecto. Perfecto. ¿Hola? Tienen que estar subiendo todas. No sé, tú. No sé. La he liado. La he liado. No, la he liado. La he vuelto a liar. Tengo que jugar esto con mando, tipo. Con ratón, la verdad. Esto de apuntar con el joystick. Esto no tiene aim assist, ¿no? Let's freaking go. Let's freaking go. Si se puede, chat. Buenas, ¿qué tal, Rechu? ¿Cómo andas? Vale. ¿Vale? 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 ¿Ven? Tenía que venir por aquí. ¿Por qué tal? Porque si no... Estoy perdiendo cosas. Estoy perdiendo cosas. Si no lo hago así. ¿Sabes? Y ya me reclamaron en un vídeo. Que no me metí por donde era. Una vez. Que perdí algo importante. Y eso fue hace mucho rato. Y no sé qué era. ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que... ¡Eh! ¿Cómo nos habrá adelantado Sindri? Parece que el azul y él viajan rápido. Estamos dentro. Claro. Tenía que ser, ¿no? ¿A qué estarán unidos? Ya, casi. ¿Hola? Tiene que llegar hasta allá, ¿no? ¿Me puedo volver a subir? Sí, ven acá. Me da el problema a este. Me da el problema hasta aquí. A ver... ¡Uff! ¿Y ahora? Está muy por arriba todavía. De arriba. No llega el otro, ¿verdad? Tiene que ser de abajo. Qué estúpido soy. Tiene que ser de abajo. Desde abajo tengo que darle, ¿no? Ah, pero es que mira. Hola. Hola. Tiene que ser de abajo. Posiblemente sea desde abajo. De abajo hacia arriba. ¡Atención! Si los otros no matan a Khan, yo voy a subir ahí. ¡Ey, ey, ey, ey! No! ¡No! Loitingos. No! 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 Estuve bien? Sí. Buen principio. Sí, sí, no, 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 felicítalo, felicítalo, lo voy a pedazo de cabrón porque lo hizo bien, lo hizo bien. Era desde abajo, era desde abajo. Estoy intentando ir de tanto desde arriba. ¿Qué tal Johan? ¿Cómo andas? Vale, perfecto. Acero desamblando, desamblando. Vale, venga. Otro, go. Otro aquí. Go, oro. ¿Qué más? Nada. Vale, seguimos. Seguimos, sí, paramos. No, perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Hola, hola, hola. ¿Alguien quiere hostias? Me estoy acordando. Uy, esto no me mola. Me interesa si estás listo, tú rompela. Hijo de tu madre. Un saludo. Vale, paso, ¿no? ¿What? ¿Qué estás hablando yo? ¿El pitros qué? ¿El pitros qué? ¿A qué cuesta es la norda? Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Impresionante! ¿Qué es esto, tío? ¿Una pierna? No, no lo hicieron, la verdad La verdad es que no Siento sincero y todo Hicieron todos más de mierda ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están los que conectan contigo? ¿Dónde están las cosas? ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé qué es esto Y acabo de sacar el nuevo God of War Yo también, tío La verdad Tío, yo también, pero La verdad es que apenas estoy pasando esto por primera vez La historia me está molando Me está gustando bastante la historia Está bastante bien, la verdad Estoy buscando con qué tengo que romper esto ¿Puede ser más adelante? Puede ser que me atere más adelante A ver A ver No, puede ser que me esté perdiendo como un tonto, la verdad A ver A ver por acá No, no, no No me estoy perdiendo nada Nada, nada Aquí es Listo, eh Ahora lo que acabo de romper es para el cofre de atrás Segurísimo Segurísimo, eh Let's freaking go, people Nada se me escapa, vamos A mí nada se me escapa, vale Let's go A ver Muy bien Pantera Perfecto Acabo de conseguir otro de los que me acabo de hacer Maravilloso Acabo de perder dinero Vale Por ahí nada más de una Sí, ¿no? A ver Pasas por el medio de esto Uy, qué guay, tío Qué guay en este momento Ahí está la luz La han cubierto con esa cosa ¿Por qué lo harían? Son subnormales, son elfos oscuros No quieren luz, tío A ver Es esta que está muriendo Otra más Está matándolos a todos Otro elfo de la luz ¿Qué hacen? Matándolos a todos Oh, no Tengo ni idea ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada No hagas suposiciones Esto es el fin de una guerra No conoces los antecedentes Pero es que ni se ha defendido Era su elección No es cosa nuestra Ay, otra pelea más Contra los pesados estos Que de verdad Que como las odio Bien, allá vamos ¡Sueve enemigo! ¡Sueve enemigo! ¡Vale, ya está! Bastante bueno Para aquí, a romper, a romper, a romper Antes estabas jugando mejor Ahora, ya ni me acuerdo como se juega Estoy perdiendo el hilo Llego mucho rato sin jugarlo Ahora quiero pasarlo todo de golpe A ver que tal Estos días Por aquí No, por allá, no, vale Perfecto, seguimos Otras basuras de estas más Hola Hola, te bugeaste Hola, bien, se bugeó, perfecto Sí, sí, conseguido Se bugeó Ah, cierto, no tengo que hacer esto Tengo que hacer esto, cierto Tengo que darle a este porque este es el de la lanza Se muere ahí No sé, ¿no? Estoy muriendo, me estoy muriendo Sí, sí, ya sé que estoy muriendo No, no, arriba F God of Book Totalmente Sí, reanudar desde el punto de control Que no sé cuál será Pero un mejor juego de Nivor Tino Prepárate Vale Lo mismo, repetimos Tengo que jugar esto con más táctica Porque se puede ir de frente Acabo de hacer un parry Es famoso, puede ser parry Me cago en las mierdas estas Espero que esté muerto, la verdad Vea más, ¿dónde están los otros? ¿Y los otros? ¿Ya está? ¿Dónde están como cuatro? ¿Dónde están? A ver, mataron porque no es un huevo de gente Pero ahora... Hay que tener en cuenta que es un juego No, 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 es un juego Para la PC Ya, ya, ya Estamos criticando el modo de coño Tranquilo, Johan Tranquilo Es que venimos a jugar Nivor todos los días Y bueno El meme de los bugs, ¿sabes? Let's go, let's go Sí, somos todos unos santos, la verdad Restaurando caminos Restaurando caminos A ver, por aquí Vale, go Apúrate, hijo mío ¿Ahora? Tengo muchísimo tiempo sin coger un control Vale, eh Vale, vale, vale Dios santo Estos son demasiados bichos ¿Qué? Tengo que romper hasta este ¿Qué me estás contando, tú? A ver, si la puerta no es suficiente ¿No? Dame un momento ¿Lo ves? No se puede Vámonos Ok, esto está listo Hay que contar la combinación correcta Vale, vale, vale No, 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 no Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo sfías en mí, ¿eh? No, confías en mí, ¿eh? A ver, hay que confiarte, dios No veo una mierda Mucha luz Vale, perfecto ¿Y esto? Eh, ya, espera ¿Por aquí no hay nada? No, bueno No confías en mí, ¿eh? Hay que confiar, gente Hay que confiar Cállate, 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 ok, esto se llama nido, let's go, let's go, let's go, y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Holy shit! Tranquilo, lo tengo, el cuchillo chico. Muy bien, muy bien niño, muy bien, muy bien. Ahí ahombrándote, creciendo, muy bien, muy bien. Siendo útil para la causa. Ha faltado poco. Sí, menos mal espabilaste. No te alejes de mí chico. Y que lo digas. Vale, go. Eh... Que... Que... Pegajoso. Ok. Niño, vas a tener que volver a matar. Mata, 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 mata. Niño, mata, niño. Niño, mata. Deja que niña mate, mate. ¡Hostia! Cuidito vas, cuidito vas, cuidito vas. Salten de ahí, salten de ahí, vamos, que son servidosos, vamos. Salten de ahí, a saltar, cállate. Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Claro. Claro, claro. Ay, Dios santo, puros bichos, de los que vuelan, como los odio, los detesto, son una mierda. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. Ey, con sigilo. Sigilo. Que hay que hacer ruido. Chat, sigilo. Vale. Vale, modo sigilo activo. Vale. Go, 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 go. Corre, 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 corre. Cuidado. Vale. Se rompe todo bien, 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 bien. Son huevos, eh. Son huevos, eh. Ah, no, pero los mato a dos hostias. Pará, aquí, a tu puta casa. Demasiado, los mato a dos hostias, son una mierda. Mira como los reviento. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sigue disparando. Despejaré el camino. Ya no, ya, ya no os mato a dos hostias. Auxilio, vale, perfecto. Vale, 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 vale. Tal vez al más rápido. Tiro de mejor precisión que rapidez. Hay demasiados objetivos, no fallarás. Si fallas eres un subnormal, eh, con la cantidad de mierda que hay aquí. Me la ponen, hijo mío. Un camino estrecho compensa su superioridad numérica. ¡Hostia! ¡Qué épico coño! Let's go, carajo Vamos los pibes, te reviento, te reviento Y también, tú también, salto a la vía Porque voy a toda hostia y no creo en nadie Vamos, vamos, vamos Joder Ahí tiene el Den Ring, tío O sea, al Den Ring le voy a dar unas horas que explico así Vamos los pibes Estas escenas son de locura, eh De locos De locos Mira esto, maravilloso Chico, ¿estás herido? Estoy bien Estoy bien Es precioso Sí, pero Tío, acabamos de matar un montón de elfos ¿Cómo que precioso? Métete en la luz Haces algo con ella Resuelve, no sé Búscate la vida Pero nos vamos a seguir atacando La luz Está haciendo reaparecer el templo Es la fuerza de todo Ya matamos a todos los elfos Vamos a la hostia, eh Espera Está cantando Oigo La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? ¿Como me duele? Ha sido como si me ardiera la mano Haber estudiado Coño, sonó que te quemaste Haber estudiado, ¿no? Quédate aquí Quédate Aquí Exacto, si es hilly Cuando se golpeas Un montón de ruido ¿Qué descargaste? ¿Te va a 5 FPS? Usala como último recurso Como último recurso, eh No te vuelvas loco No te flipes Me estás dando tu hacha Solo dejo que me la guardes De pena ni puedes cerrarla, hijo mío Para que te sientas cómodo No te la doy Aún así Dejamos el Univore, ¿no? No, no lo he dejado por completo Pero quiero jugar otras cosas también Llevo rato con esto a ser dependiente, tío Llevo mucho, mucho rato con esto a ser dependiente ¡Qué escena, tú! ¡Qué escena! ¡Epa! Entró Hola, vamos para dentro, coño Hola, vamos para dentro, coño Hola, muy buenas ¿Qué es esto? Modo vintage Faye Faye Hola, tengo que seguir la bolsa de dinero Atreus ¿Y mi dinero? No, tío, pero no me arrogan No me arrogan Está bien que los elfos robaban Porque yo no sabía nada, ¿eh? No me habían dicho nada ¿Es por aquí, por el puente? A ver ¿Puedo recoger cosas aquí? Asumo que no Estoy modo vintage Así que esto es modo historia La empresa se marcha Nunca está aquí Me va a perder algo por aquí No me quiere Y nunca me querrá Ah, ok Esto es el pasado El niño quejándose, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andas, bro? Eh... Cuando acaban de tener el mapa Está muy bueno todas las rutas En pocas palabras La gente crea su ruta Correcto, Splir Correcto Te lo dije, está muy rota Eh, nos da plata Es la bolsa de cenizas Ah, es la bolsa de cenizas Vale, vale, vale ¿Las traje al sitio correcto ya? Porque era por una montaña y tal Pero... En vez de ir a la montaña Viajamos a otro mundo, ¿sabes? Súper lógico Ok, hay que entrar en la... En la choza Vamos para la choza A ver, a ver, a ver Muy buenas Hola, ¿qué tal? Con permiso, sí Y él no me conoce a mí Y no quiere hacerlo Soy fuerte Soy listo No soy como él cree Esa es la verdad Quinta casa que se gasta, eh Ostras Oh Es Thor No me enseña nada Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Y no tú Estás entrando, ¿no, Kratos? Lo estás ligando como padre, ¿no? A ver, el niño es pesado O sea, yo te entiendo Yo también me hubiera ido a comprar leche hace rato, ¿sabes? Pero... Es lo que hay Es lo que te toca A ver, un día estás matando al torno del cielo Olimpo Al día siguiente estás con un niño pesado Es lo que hay, ¿no? Sabes que le quiero Pero ojalá fuera mejor Sé que puede serlo ¿Qué significa mejor, niño? ¡Define mejor! Si lo intenta Yo también lo haré De otros lugares Sí, sí, lo que pasa es tal vez, ¿no? Por favor, vuelve Sé que estás ahí Y en alguna parte Ay, lo está escuchando Pobrecito el niño Me hace penita Eres un pesado, pero bueno Eso es lo que le dijo el niño en... Cuando murió, ¿no? Que estaba esperando ¡Hostia! Tú Y este puente Baja adelante voy a ver estos sitios, me imagino Aquí estoy caminando solo Música de revelación Momento 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 de revelación ¡Claro! Te viene Espera ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado Te he salvado Estabas atrapado He esperado y esperado Pero no salías Así que te he sacado Chico Hijo mío Solo han sido unos Instantes ¡Hala! Gracias por el follow, Fran Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No sabía qué hacer Me dejaste aquí ¡Otra vez! No te importo Imposible Imposible Es que este niño haya matado a toda esa gente ¿Qué me estás contando? Hay que irse antes de que vuelvan Ojalá tengas lo que querías Sí Mira Es la salida Pero no hay luz para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja es inútil Este niño acabó con la mitad de la población Este niño me da miedo O sea, este niño acabó con la mitad de la población de los elfos, tú ¿Qué me estás contando? Niño, te me relajas, eh Que te reviento Igual Ahí me la suda, eh Me suda la polla ¿Cuál es lo...? ¿Qué me estás contando, tú? Chico Chico El arco Sujétalo Ya tienes luz, hijo mío A mi señal Dispara la flecha contra la piedra A mi señal Dispara la flecha contra la piedra Vamos a dejarlo por aquí Esto fue un episodio entero Eh... Llevamos como... Una hora de... De vídeo o algo así Sorry porque la mayoría estuve manqueando Ya estoy cogiendo el ritmo de nuevo a esto El episodio número 4 Gracias por estar acá Eh... Aquí paramos, vale Gracias por estar acá Venga, hasta luego Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao